Vamos a continuar haciendo, siendo bonitos, este tema que nos pidiera Erika, para el amor de su vida, Nando Este tema, Amores, retorna a casa Erika, esto es para ti Con mucho sabor Amores, retorna a casa Regresa, de nuevo a mí Amores, retorna a casa Tengo miedo del mundo, lejos de ti Pero que Amores, retorna a tu casa Sindi, retorna a tu casa, retorna a tu hogar Amores, retorna a casa Regresa, de nuevo a mí Amores, retorna a casa Tengo miedo del mundo, lejos de ti ¿Por qué vas a dejarme en un mundo tan amargo? Si yo estoy solo, te esperaré Todo el tiempo que quieras Mas te ruego, vuelve a casa, regresa a mí Pero que Amores, retorna a casa Vuelve a tu casa, vuelve a tu casa Oye, vaguito del abasto ¿Por qué vas a dejarme en un mundo tan amargo? Si yo estoy solo, te esperaré Todo el tiempo que quieras Mas te ruego, vuelve a casa, regresa a mí Buena Erika Y el amor de su vida Nando Con mucho sabor Para Mariela Porito Cato Grande Para Calicho Y su amor Garmentía ¿Qué triste es? Cuando estoy muy lejos de ti, amor mío La soledad me invadirá, quisiera estar contigo Lápiz y papel, hoy te escribiré Espero que mi carita llegue a ti No te quede el frío de la noche, apague la llama del amor Si es que mi carita te llegó, espero contentes con tu amor Palabras del corazón, te escribo hoy Llévatela Vamos huesitos Chancho de la boca Maguito de Navasco Gordito Diego, gordito Alexander Llévatela Para Kiri Rico, para toda la gente bonita que sigue llegando, sigue llegando Cumpleaños de nuestro rastro y volando Luchito de la clave Luchito de la clave Luchito de la clave de una vez Molleguita infiel Para Alan, 7 de octubre Para Cindy y su peladito Hoy, por fin me decidí, alejarme ya de ti No me verás, jamás te rotaré, tu casa, tu calle y tu barrio nunca más No me verás, jamás te rotaré, tu casa, tu calle y tu barrio nunca más Si te quisieras, olvídalo, hoy que todo terminó ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? Si te quise, olvídalo Orí que todo terminó ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? Nunca debí amarte Porque nunca fuiste fiel Pero me hechizaste con tu piel Nunca van a amarte Como yo ya lo verás Pero tarde comprenderás Y llorarás Che, rico sabor No te confundas, no te equivocas Somos los zaparitanos de la cumbia Bonito sabor Benito Silva Odio visual Sigue el sabor Sigue la cumvia Buenas Galicho Éxitos Somos el Garmentia Sigue el amor Sigue, sigue, sigue Buenas Cindy A su mario Semejante televisor Cindy O no Allá Para Cindy su peladito Para Baguito del Abasto Mágico de Imbalero En Causa Mágico Presente el día de hoy Pablito Invitarte Resiento el adiós Algo está pasando por mi mente Regación fatal Penas y dolor Tal vez en la muerte Sé que lloraré Porque en realidad no soy tan fuerte Mi debilidad He vertido en los ojos Reí y te apreté Mi vida es tu amor Pero sé que nada es para siempre Quisiera escuchar De tus propios labios Lo que sientes No citas temor Al decirme adiós Si ya no me quieres Si ya no me quieres Semejantes Semejantes Ay Para Calicho Somos Carmedia Curito Canto Grande Pré cumpleaños Nando Rey Somos Erika Curito Alexander Ay Para Diego Y el amor de su vida Almendra Maguito del Abasto Pablito Invitarte Pasa pues oye Tú Eres la ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba Para mañana Tú Tú Solamente Tú Mariela Tú 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 ¿Por qué razón? Sin consultar Me hiciste amar Lo que es Navidad Me enamoré De ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Un buen cuidado Trátalo bien Si no ha robado Quiere, me ama, me besa Mi amor Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si no ha robado Quiere, me ama, me besa Mi amor 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 Acá se arma Acá se arma Acá se arma Porque se arma Puros corazones Rotos Ay, lo que hace Lo que hace Nando Nando Fue el cumpleaños Buena Buena Guiri Gordito Diego Sabor Almetra Chancho de la Boca Johan Sabor Yaspin Yeah Ay, rico sabor La gente sigue llegando Sigue llegando Sigue llegando Llegó el chico rap Llegó el chico rap Con toda su orquesta Con su sonidista Y sus coristas O no O no Dispárate Petito Silva Se te nota Se te nota No lo puedes negar Se te nota Se te nota No lo puedes ocultar Es el fruto De nuestro amor Ya muy pronto Vas a ser mamá Yo te creí Que me digas papá Se te nota Se te nota Se te nota No lo puedes negar Se te nota Se te nota Y no lo puedes ocultar Es el fruto De nuestro amor Ya muy pronto Vas a ser mamá Yo te creí Que me digas papá Se te nota 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 A su madre ¡Era! Para City El amor de su vida Está de moda City Huesito Agoblones Gordito Alexander Y a mí Y a mí Agoblones En un rincón que tú conoces Yo te esperé mi amor Eran las doce de la noche Y no llegaste tú En mi pecho sentí el dolor Al no verte amor Y mi pecho, mi corazón Sangraba de amor Dime amor, ¿qué es lo que pasa? Dame una explicación Dime amor, ¿qué es lo que pasa? Dame una explicación Una duda en tu corazón No te deja vivir Si no soy correspondiente Yo prefiero morir Yeah Seguimos 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 Y este tema Saltó a la gente Con flores Yeah Y ya seguimos Y ya seguimos Y ya seguimos Sobord 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 para ti Ya seguimos Ya seguimos Mejor para mí, mejor para mí, otro por vendrá, otro por vendrá Mejor para mí, mejor para mí Siempre llorando, en el calzado, siempre gozando, el soltero como yo Siempre llorando, en el calzado, siempre gozando, el soltero Borrita Alexander, maldito invitarte Y nos vamos a Tigre a festejar mi cumpleaños ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya sé, ya sé ¡Felé cumpleaños, Pachó! Ya vienen los mariachis para Pachó Vienen el stripper ¡Cara! ¡Paguito de Navasto! ¡Para Kiri! Toma leche Toma leche ¡Sobora para toda la gente bonita! ¡Saludos para Tilín! ¡Tilín!